Cinco Radio presentó Radar La historia de cada hora Porque nosotros seguimos siendo la mera mera en todo Puebla Aquí todos la conocen La frecuencia que domina el cuadrante Aquí en Puebla dominamos la grupo, eres el primer hogar X, H, N, P, cincuenta mil quarts Avenida quince de mayo dos mil novecientos treinta y nueve Colonia Las Hadas No paramos de ser la mera mera La grupera ochenta y nueve punto tres Siempre la van a escuchar La grupera ochenta y nueve punto tres Un concepto de Cinco Radio, comunicación efectiva